¡Suscríbete! ¡César Montiglio, golazo! ¡Le quedó! ¡Cómo viene el remate de Montiglio! ¡Gol! Enhabilitado entre líneas aparece Mariano Martínez. Le pica Montiglio. Gran pase, Montiglio mano a mano. El pase para Adela. ¡Garante! ¡Gol! Con el medio de la Pudga Rodríguez sigue Drozco. Montiglio. Encara y pasa Montiglio en el área Calandria. El cabezazo. ¡Viva la pelota y Navarro! ¡Gol! ¡César Montiglio lo hizo, señores! Ganó una campo en dos a uno en dos minutos. Dio vuelta la cosa. ¡Montiglio, Montiglio! Montiglio. Duce la ofensiva del cervecero El Patito. Va Raimond. Manda el pase para Brozzi. El centro lo espera. J.J. Vino el centro. Y en Montiglio. Y es corner para Quilmes. Nieto. Brites Ojeda. Sale. Avanza ahora Montiglio. Se va a sumar Peña. Va ahora acá. La tiene Montiglio. Lo espera Peña. No podía marcarlo Rinaudo. Es bueno el rodeo en la mitad de Montiglio. El globo con Diego Rodríguez. Brites Ojeda. Lindo cambio para Montiglio. Advertido Brozzi. Pone bien el cuerpo Brozzi. La perdió con Montiglio. Sigue el juego. La tiene el Roli. A ver, Roli. Un gimnasia que sigue con atención este partido también. Exactamente porque es uno de los comprometidos con la permanencia. La tiene Kirsi. Pierde frente a Montiglio. El dato de Marcelo Arauz con los comentarios de Julio. Ricardo. Se viene Nieto. Se viene Huracán. Nieto. Zárate que se la deja Montiglio. El remate de Montiglio. Salida de arco para el cervecero. Que mete la contra. A Mariano Martínez. Que libre está Montiglio. De Nieto para Montiglio. El centro lo espera el Roli. También acompaña Mariano Martínez. Sigue Montiglio. Pasa la pelota por Zárate. La está pidiendo bien abierto Montiglio. Gran cambio de Zárate para Montiglio. Se viene Huracán. Con Montiglio en ofensiva. Remató al arco. Roberto se enseña la cabeza en cuanto al cuerpo técnico. De Machín. La apertura para la mandada de Montiglio. Se viene Tucumano. Sigue Montiglio. Encara la marca de Stigarrilli. Al centro. El cabezazo de Martínez. Rolando Zárate. La domina en el área. La pierda. Matute. Pasó al ofensivo Huracán. Se viene Machín. Sigue Machín. Encara y pasa Montiglio. 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 Amaga primero. Sigue Montiglio. Encaror. Remató. Muy bueno. Corta Quintana. Montiglio. Va Montiglio. La marca de Stigarrilli. Que quedó en el camino. Le pica Zárate. Sigue Montiglio. Se lleva la marca Mariano Martínez. Qué bien la hizo. Aparece el Matute. La tiene Morales. El pase para Mariano Martínez. Sale. Venga. Morales. La tiene el Matute. Se toma el tiempo el Matute para armar el juego ofensivo. Montiglio. De Montiglio. Abriste Sojeda. De primera con Machín. Juega y juega Huracán. Se viene el globo. Montiglio. Recibió la falta de Stigarrivia. Mateo. Formica. Velázquez. Juega y juega ni un solo boys. Se entendieron bien entre Formica y Velázquez. Pero apareció para marcar Montiglio. Machín. Insiste y la ganó Senna. Continúa Senna. Habilitado Leguizamón. Se viene Arsenal. El centro de Leguizamón. El cierre fue de Montiglio. Insiste Senna. Habilitado Leguizamón. El cruce fue de Montiglio. Y nuevo tiro de esquina para el equipo de Gustavo Alfaro. Boys y Boca. Intentaba Mosca. Quita Montiglio. Lateral de Arsenal. Matías Alustiza. Los movimientos del Chavo. Lo encontró libre a Óbolo. Continúa Óbolo. El centro de Óbolo. Lateral. Lo hace rápido Matute. Montiglio que mete el centro buscando el segundo palo. Salen ahorro. El que da a mitad del camino. Los penos en arroz. Bien. 22 empates. Se viene Mariano Martínez. Jugando para César Montiglio. Montiglio que va frente a Víctor López. Ganó Montiglio. El centro. La sacaba Dos Santos. Acá Martínez. Mirá lo suelo Montiglio. Tira la pelota para Machina. Va llegando Montiglio. Se cierra Peña. Atención. Va Huracán por el primero. Ahí está. Le dio Montiglio. Y se mueve Martínez. Va la pelota para Montiglio. Buena. La diagonal del ocho sigue Montiglio. Ya va marcando Castillo. Quería con Batute. De cabeza Russo. Villarres fue. Le queda Vinda Batute. Atención. Ilumina Batute por Vinga. Montiglio. Sigue Montiglio. Falta. Tiro libre. Juega. Juega. Recibe Montiglio. El cambio de frente del natural de Sierbabuena en Tucumán. Va quedando para aquí para Rodríguez. Ganó Rodríguez y puede ser. Puede ser de Rory Rodríguez. Atrás. Rory que no. Primero para el Rory Sarte. Poniéndola para Matute. La cambió para Montiglio. Enganchó Montiglio. Lindo pase. Bien puesto señores. Aquí está Formica. Formica y el Buscapié. Jacob. Lo encuentra José Luis Fernández. Montiglio. Aquí está Giovanni Moreno. La perdió. La recupera Montiglio. Cruza Montiglio. Llega la tercera para Luguerzi. Pero no pasó. Va a salir Luguerzi. Cambió Matute. Viene Montiglio. Aquí está Montiglio. Lo persigue Fernández. A ver quién gana en esta función. El centro de Montiglio. ¿Dónde fue de Oliveira? Alfa en el centro para el Rory. Buen anticipo de Martínez. Muy desanimado, ¿no? Por los resultados. Por todo lo que ha hecho. Montiglio. Enganchó César Montiglio. Lanzó el centro. Viene para el Rory. Y ahora Aureliano. Y ahora el que presione San Lorenzo. Pero ya la recupera Montiglio. Viene Aureliano. Va para Bustos. Pégale Bustos. Abrió para Montiglio. Montiglio para Irán. El día de hoy. Para este debut. En el torneo apertura. Como local de atléticos. Que se viene con Montiglio. El autor del gol. Sigue Montiglio. Deja dos hombres en el camino. Parecía infracción final. Domínguez. Y la contra para Argentinos. Encabezada por Auche. Buena marca de Montiglio. Líneas. Lo espera Ortigosa. Sube Ortigosa. Buen quite de Montiglio. Montiglio. Llega Erro por la izquierda. Echa el centro. Solo Escobar. Solo Escobar. Saca a Velázquez. Montiglio. Cruzo por el área. Ya la toma Villavicenzo por la derecha. Montiglio. 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 Velázquez en el rechazo. Laterante atlético. Montiglio. Pesan. Musco. Habilitado. Viene Montiglio. 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 Rodríguez. En pulga. Rodríguez. También por la altura. Lo cierto es que Lanús aquí ha rescatado un punto que hace 5 minutos era solamente una utopía. Erros. Rodríguez. Insistía Calandria. Le cayó a Montiglio. Montiglio. Calandria. Caloza. Seguro el ex estudiante. Ahora para Mangione. Se muestra Bogosian. Va el faro en el camino. Brona lleva Mangione. Avanza Leonel. Tiro de esquina. Vuelve a quedar a Chucarro. Para Bogosian. Va a correr Mangione. Para buscarlo a Montiglio. Se viene en Uber. Quiere más. Pería con Montiglio. Por esto la firme. Mateo. La gana Busto. La deja para Escobar. Está Montiglio. Vigitado por el medio. La está esperando Pereira. Montiglio. No se ve esa pelota. Dice el segundo. Ahí es para Escobar. La tiene igualmente el equipo de Riboira. Montiglio. Se mete en zona. Ofensiva Granero. Prefiere jugar para J.P. Pereira. Abre cancha para Montiglio. Es muy bueno el centro. Atención. Llegamos a López. Saca. Responde con los pies. Te dije que después es Mendoza. Después modó el cruz frente a Newell's. Pegadito a este partido. Iblasi y Osobi. Sí señor. Ya están ya preparados para... Que será nuestro juego del cantante. Montiglio. Montiglio. Casi 35 minutos. La tiene Montiglio. Abre cancha para Sabreira. Se viene Clemente. Bueno ahí está. Revantando para Salgueiro. La pelota le queda a Bocegui. Pichibomba. Toco para Salgueiro. Está legal. Montiglio. Cuidado donde estaba Montiglio. Una clarita. Eso se animaba. Si le pegaban. Pero bueno. Villavicencio. 21 horas. 15 minutos. Va a estar visitando a Godoy Club. En Mendoza. Montiglio. Va a pegar pelota. Segundo Tucumán. Funcion. Saca centro para Pereira. Queda fuera de la área para el Pulga. Rodríguez. Va a pegar. ¡Venga Rodríguez! Campeón Rony con Cabrera. Morales. Y por el otro lado termina saliendo Montiglio. Granero. La tiene Atlético Tucumán. Lo dejan a Rodríguez. En Jeter Racing la tiene Cabrera. La firma de Lucero. Intercepta Montiglio. Díguez. Se le marcó muy bien la pulguita. Pero no lo pudo pasar a Jonathan Blanco. Mira, quedó habilitado para el remate. Montiglio. Y las... Montiglio. Rodríguez. Exactamente. Arquero. Montiglio. Montiglio. Llega al momento. Gabriel Paez. A la derecha viene a buscarla Montiglio. Aquí está Montiglio. El sombrero contra Centurión. Continúa Montiglio. La marca por Luis sobre Pereira. Se viene a Trenco. Sorrentando el final tiempo. Recuperamos. Un minuto cinco. Montiglio. Cuatro. El chico que espera. Cuatro. Cuatro. Se superaba Torres. Punto. A la derecha para Montiglio. Atlético. Quiere liquidarlo. Montiglio. Y el centro. El rebote. Insiste Montiglio. Con el medio. Con el medio. Sigliote. La tiene Montiglio. Buen enganche de Montiglio. Que bien que le hiciste. Centro de Montiglio. Prova Sigliote. Montiglio. La pelota de Montiglio. Alcanzar Montiglio. Tocó para Sigliote. Ahora Sigliote. El gato mirado. Calzoya. Peralta. En la vuelta junto. Diego Rodríguez. En la vuelta junto. Montiglio. El chico. El chico. El chico. Se prepara Montiglio. Allá va el chico. El chico. El chico. El chico. Mucho más ida que vuelta. Está claro esto. Error. Atención de Montiglio. Llega el chico. El chico. El chico. El chico. Monti. El chico. La punga. Apuntito. El chico. El chico. Pronezo. Actİ端. Se mató. En la vuelta. Pronezo. Edbrev. Un После 3. Pronezo. Se dispara. Pronezo. Pronezo. Doc. Pronezo. El arranque de Montilio, el centro de Montilio, no tiene cobarde, está poco loco. León, el centro que viene para el área, rebote. Montilio, una marcando a Luna, en el centro de Montilio, toma padre. Se quedó River, eh. Justo, se quedó River, se quedó. Atención, Montilio, atención, Montilio. Rías, dominando está Busto, el cambio de Busto. Montilio, la marca Belaira, señalaria. Atención, Montilio, Montilio. Montilio, buena pelota para Cicliotti. Espera Pereira en el área de prisión. Cicliotti. Atlético tiene el descuento, sigue Pereira, bien abierto, llega. Montilio para el remate, el pase de Martínez es para Montilio. El toque por el medio para Montilio. Resolvió Montilio. César, rebote, no, un gol basó. Matos que la bajaba, pierde con la marca. Otálvaro Barce que sale con Montilio. Interrumpe la cosa. Barriento se la lleva con Pablo Rodríguez. Al piso.